Hey 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 hey, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de The Attack of Zombie Warfare, este es el primer video del año, espero hayan comenzado este año 2023 de una buena manera, yo me tomé una semana libre pero aquí estamos de vuelta para seguir subiendo más videos chulos, el día de hoy les traigo un video comparando a las unidades de Charlotte y la Snape Purpleina, y también les hablaré del conjunto, juntar y de cómo aumentar la distancia para que nuestras unidades disparen desde más lejos. Los saludos estarán al final del video, recuerda que si quieres ser saludado, simplemente puedes pedirme que te salude abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video. Si les gustan mucho mis videos, necesito que me demuestren mucho apoyo y además les tengo que pedir que se suscriban, que apreten el botón porque estamos haciendo rock a 10.000 suscriptores y me ayudaría mucho. Dale like y harás feliz a Freehugs. Cada like es una caricia para Freehugs. Comenzamos con Charlotte. Charlotte es una unidad con una velocidad de movimiento y ataque media, causa un daño elevado y tiene una buena precisión a la hora de disparar, es una unidad excelente para eliminar rápidamente a zombies con mucha vida tales como, el Crank, Demon, Big Blue, Slow, Ram, Paramedic, entre otros. Charlotte es una unidad que posee poca vida, así que es importante acompañarla con otras unidades. Su habilidad especial al nivel 13, consiste en que gana un bonus del 1% con cada golpe consecutivo, lo que quiere decir que aumentará su daño cada vez que está acierte un tiro. Es una unidad que funciona muy bien para completar todas las ubicaciones y para los circuitos de suministros, el mejor conjunto de accesorios para esta unidad es el conjunto Hunter, ya que este aumenta el daño principal un 5% por cada 10 unidades de distancia entre la unidad y el objeto, también podemos aumentar su distancia de disparo si los objetos del conjunto Hunter le aumentan su distancia. Por otro lado tenemos a la Sniper Polina, Polina también es una unidad de tipo francotirador, es una unidad con una velocidad de movimiento lenta y de disparo media, tiene un daño elevado y posee mayor alcance a comparación de Chablot, también tiene poca vida, por lo que es fundamental acompañarla de otras unidades para que no caiga en combate rápidamente. Su habilidad especial al nivel 13, consiste en ignorar un 40% de la resistencia a las balas del enemigo, es una habilidad muy útil para eliminar fácilmente a zombies que sean blindados como el SWAT, Armored Eskeleton, Sapper, Bulletproof, el zombie paramédico cuando está cargado e incluso a los gemelos, de igual forma, gracias a esta habilidad, es una unidad muy utilizada en la refriega, siendo eficaz contra unidades como Turbo, Granader, Juggernaut, Spec Ops y otras Snipers, también es bastante buena para completar todas las ubicaciones y los circuitos de suministros, el mejor conjunto que puedes ponerle a esta unidad también es el conjunto Hunter, con este conjunto harás que la Sniper cause un daño descomunal y gane un mayor alcance para disparar. Como conclusión, tenemos que ambas unidades son buenas, y puede ser utilizadas dependiendo del estilo del jugador, si deseas tener mayor alcance, mayor daño y perforación de blindaje, Polina es tu mejor opción, y por otro lado, si deseas mayor movilidad, y disparar de manera más rápida, o simplemente quieres disfrutar de sus buenos dotes del combate, te recomiendo que utilices a Charlotte. Y bueno mi gente bonita, yo espero que esta información les sea de mucha ayuda, dentro de poco subiré un video muy especial, así que estén atentos, si te ha gustado el video, recuerda darle like, suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos, recuerda seguirme en mis redes sociales, mi twitter y mi instagram los tendrás en la descripción, si te gusta de Adaya, los juegos variados o quieres hablar conmigo, puedes unirte al grupo de discord, el cual estará en la descripción. A continuación, procederé a saludar a algunos de mis suscriptores, le mando un saludo a Tomás Santillan, Harry xd, Bloorre, Marco Méndez, Jesús Osiel, Betanzas Mata, World of Brothers, Gansito xd, Neymar, Gutiérrez Gracia Deni Alejandra, Juan Carlos Quiroz Contreras, Cris Rubio, Javier David Velasco Condori, El H, Daniela Flores, Tony Bell, Limón Mada, Víctor Sánchez, Eduardo Brandón Rodea Vera, Miguel Q, Gerson If, Tail, Santiago xd, Alex Tadeo Macías Rodríguez, Gutiérrez Gracia Deni Alejandra, Facundo Solís, Boca J, Akuyama, Zombiega Merit, Sheila Ávila, El Pro X de El Master, Joan Joel, Errores Nas, Hernán Javeir Mamani Arukipa, Pertronx, y para Spikuts. Recuerda que si quieres ser saludado, simplemente puedes pedirme que te salude abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video, y pues bueno, sin nada más que decir, yo soy Bloxot, y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete!